¿Quién no conoce OKRs? Bueno, hay alguien, vale. OKRs es the new black. Siguiendo mi tónica, intento explicar las cosas de forma sencilla e intentar buscar la esencia de las cosas. OKRs no es nada nuevo, lleva mucho tiempo existiendo en el mundo. Lo que pasa es que quizá en los últimos dos años ha crecido esto como la espuma. Y como todas las cosas que crecen en nuestra industria, pasan cosas raras. Porque estamos aplicando una práctica nueva con los mismos principios y mentalidad que nos regía antes, con lo cual no va a funcionar nada. Si aplicas esto es porque detrás hay una forma de ver el mundo y de gestionar las empresas muy diferente. Y esta forma queda muy bien reflejada con un vídeo que os voy a poner. Vuelvo a lo que decía antes. Lo que pasa en muchas empresas es que se tenían que ver este vídeo 300 veces antes de hablar de OKRs. Porque OKRs es simplemente una práctica que te permite conseguir todo eso. Tú quieres utilizar OKRs para seguir manteniendo el control, diciéndole a la gente lo que tiene que hacer, no estás entendiendo nada. Entonces da igual si es OKRs o como le quieras llamar. OKRs sirve, es una herramienta para conseguir eso que hemos visto. Con esto, que es tan sencillo, se consiguen muchas cosas. Consigues que tú tengas, consigues escalar. O sea, no puedes escalar si no descentralizas. No puedes escalar si el CEO o el director sigue siendo el bottleneck. No puedes, es imposible. Y esto es una herramienta que te permite conseguir eso. Bueno, resumen rápido, proveer intent, give control, move authority where information is, y create leaders. Esto es la esencia de OKRs. ¿Vale? Si no te basas en esos principios, estarás haciendo management by objectives de toda la vida. ¿Vale? Y ya está. Y te quedarás igual. Es que OKRs no funciona, claro. Es que Agile no funciona. Es que Lean no funciona. Claro, porque no entendemos la base. Cuando entiendes los principios sobre los que se basa algo, entonces esta práctica funciona, pero cuando lo aplicas con la mentalidad incorrecta, no. Entonces, OKRs significa Objectives and Key Results. Se lo inventó el señor Andy Groove, no sé si era el CEO o fundador de Intel. Y este señor, antes de escribir el libro, en el año 75, ya estaba haciendo workshops y hablando de estas cosas. Y se encontró con otro señor que se llamaba John Doerr y le dio este workshop. Y el señor John Doerr se encontró con una startup que se llamaba Google. Y dijo, ah, pues mira, voy a invertir en startup y además les voy a decir cómo yo gestiono las cosas. Y les pasó el concepto este a Google. Y aquí está la historia de cómo los fundadores de Google dicen que OKRs ha sido la clave del éxito. Y lo puedo entender porque ha escalado esa empresa y ha escalado muy bien. Y seguramente no ha escalado gracias a que el CEO estaba dando órdenes a todo el mundo. Seguro que no, porque si no, no hubiera sido Google. El tema es este. Bueno, aparte de los principios que hay detrás, es, ¿puedes responder a estas preguntas? ¿Sé dónde quiero ir? ¿Y cómo sabré que he llegado? Ya está. Ya está. Si, ¿cómo sé que he llegado? Es una medida cualitativa. Es una encuesta. O es unos datos de un A-B testing. Bueno, pues cada caso será diferente. ¿Vale? Pero te va a decir si has llegado. Y también si estás yendo, ¿eh? Porque, claro, evidentemente el Key Rizal te da una indicación de si estás en la dirección correcta. Y esto es un poco, ¿no? Cómo funciona la empresa. Tienes OKRs de compañía que están a un nivel súper estratégico. Incluso pueden ser temas de revenue o ir a este mercado o entrar en este mercado de aquí. Pueden ser cosas de este nivel. Luego tienes business units, por ejemplo, healthcare, food, pharma, para, no sé, esto podría ser Bayer o Nestlé, ¿vale? Que tienen diferentes unidades de negocio. Y luego ya cada product manager, cada product director tiene sus OKRs, ¿vale? Incluso dentro de un producto grande, pues tener equipos, ¿no? Y esto, generalmente nos acordamos de esta flecha, pero hay otra flecha, ¿eh? Esto es una comunicación continua con unos ciclos de feedback. Es una negociación siempre, ¿eh? Porque suponemos y queremos que estos tienen la información. Por tanto, estos pueden decir lo que hay que conseguir, pero con modificaciones que vienen de esta gente. Y luego, esto lo veremos en Roadmaps, las ideas que ponemos en el Roadmap tienen que estar siempre linkadas a un objetivo. ¿Por qué? Pues porque si no, no estamos trabajando en lo más importante. Fallos comunes. Bueno, esto lo comentaré por encima. Sí, mira, de hecho, aquí puse la referencia porque si podéis mirar el detalle. Bueno, un número uno. Y sigue pasando y nos siguen llamando. Oye, queremos cambiar el sistema de evaluación del rendimiento y utilizar OKRs. Y digo, vale, pues mira, pues llamas a otro, ¿vale? No es eso. Empezamos mal. Alucinación. Sí, esta es también una situación muy habitual donde se definen los objetivos. Muy guays, muy chulos. Y lo que pasa en realidad no tiene nada que ver con los objetivos. Dices, y esto, bueno, es que el día a día nos come ya. Pues entonces define los objetivos que definan tu día a día. Porque si no, estáis aquí, no sé por qué, qué estás haciendo exactamente, ¿no? También me he encontrado mucha gente, es que me están cambiando los objetivos muy a menudo. Signo de que algo no está claro en esa empresa. Pero una cosa es cambiar, variar el roadmap, variar las prioridades. Pero cuando cambias el objetivo muy a menudo es que no sabes muy bien a dónde estás yendo. Hay que parar y decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Vale? Bueno. 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 Bueno.